hola cómo están sean bienvenidos al canal de cardiología terapia intensiva hoy vamos a estar hablando sobre un método diagnóstico que ha adquirido relevancia en los últimos meses que es sobre la ferritina qué significa tener la ferritina alta y cómo puedo bajarla así que esto vamos a aprender el día de hoy en este vídeo no te lo pierdas y vamos para allá vamos allá aprender qué es la ferritina lo primero es poder identificar si la elevación de la ferritina es de forma aguda es decir súbita repentina y reciente o es de forma crónica quiere decir que el paciente ha mantenido la ferritina elevada durante largo tiempo entonces de independencia que si es aguda o si es crónica varían las causas del por qué la ferritina está alta el organismo tiene reservas de hierro en forma de ferritina la ferritina como tal es una proteína que se encuentra sobre todo almacenada en el hígado y este es el que se encarga de almacenar el mineral hay unas pequeñas cantidades de ferritina que van a circular en el torrente sanguíneo y ayuda a saber si una persona tendría que estaría bien sea un déficit o un exceso de hierro en sangre cuando los niveles están por debajo de los rangos normal se habla de ferro penia es decir disminución del hierro cuando la ferritina está alta puede verse a una sobrecarga de hierro oa otras patologías como posiblemente la inflamación o el abuso del alcohol o una enfermedad hepáticas asociadas crónicas esta extra está en las causas más frecuentes llegar a un diagnóstico acertado es un reto para el médico un valor normal de ferritina en el hombre está entre 20 a 500 nanogramos sobre mililitros y en la mujer entre 20 a 200 nanogramos sobre mililitros esto depende de los rangos de referencia utilizado por tu laboratorio clínico una de las principales causas de tener la ferritina alta es decir hiperferritinemia es un componente genético importante también puede estar relacionado con patología asociada a enfermedades inflamatorias o neurodegenerativas los más frecuentes de todas estas patologías mencionadas serían la hemocromatosis hereditaria se da cuando el índice de saturación de transferrina es superior al 45% y esta enfermedad consiste en la imposibilidad del cuerpo de eliminar el hierro de su organismo es un problema que tiene que ver o se relaciona con el sobrepeso que puede estar acompañado de diabetes de colesterol elevado y de hipertensión arterial por tanto el llevar una alimentación más saludable puede devolver los niveles a valores normales de ferritina otra cosa es las transfusiones de sangre otra de las causas de elevación aguda de la ferritina quienes han recibido muchas transfusiones a lo largo de su vida o una ha tenido una transfusión reciente de concentraciones altas pueden desarrollar talasemia enfermedades que aumentan la ferritina en la sangre las enfermedades hepáticas atribuibles al abuso exceso de alcohol la dieta alta en hierro hay una enfermedad poco frecuente enfermedad estil el síndrome de activación de macrófago el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos son otras causas algo importante a considerar es que la ferritina alta está en relación en ocasiones con el aumento de la mortalidad y una disfunción orgánica múltiple es decir afectación de al menos tres sistemas por tal razón ha servido como un valor predictor de mal pronóstico en la actual pandemia que estamos atravesando el mundo que es el sarco 2 por este motivo la ferritina elevada de manera crónica debe ser tratada por un especialista adecuadamente capacitado para tal fin para interpretar de manera juiciosa y adecuada los resultados el más capacitado en este caso es decir en la ferritina elevación de la ferritina crónica sería el hematólogo los principales síntomas y tratamiento aunque en un principio los síntomas suele pasar desapercibido con el tiempo con una persona que tiene la ferritina alta de forma prolongada es decir crónica mantenida en el tiempo puede presentar alguno de los siguientes síntomas como el oscurecimiento de la piel la fatiga las faltas de aire dolores abdominales e incluso puede presentar arritmias cardíacas por eso la necesidad de tratar este problema el médico tiene que conseguir bajar los niveles de ferritina hasta valores que se sitúen en el rango normal o lo más cercano posible a lo normal existen diversas maneras pero las más frecuentes y prácticas sería la realización de una flebotomía terapéutica qué es eso te vas a preguntar pues consiste en la extracción de sangre de manera periódica hasta lograr conseguir que el exceso de ferritina disminuya o se desaparezca generalmente se pueden realizar entre dos o tres veces por semana hasta conseguir niveles óptimos y la extracción en promedio van entre 300 mililitros y 500 mililitros de sangre la ingesta de quelato para conseguir que se eliminen los metales pesados que están en el torrente sanguíneo otra posibilidad reducir el consumo de alimentos que son ricos en hierro como la espinaca coles o la remolacha entre otros alimentos la ferritina elevada de forma aguda esa es otra causa pues bien a finales del 2019 se identificó un nuevo coronavirus como la causa de un grupo de casos de neumonía vírica desde entonces se ha extendido rápidamente lo que ha resultado en una pandemia una afectación global de esta patología la organización mundial de la salud designó el término de enfermedad sarcos 2 o es lo que comúnmente llamado kobe 19 la mayor mortalidad y morbilidad se debe en gran parte a la neumonitis viral aguda que evoluciona hasta presentarse un síndrome de dificultad respiratoria aguda la ferritina es un mediador clave de la desregulación inmune especialmente bajo la presencia de hiper ferritinemia extrema a través de efectos principalmente inmunosupresores y por inflamatorio directo que constituye lo que en medicina se conoce como tormenta de citoquina en un estudio con 20 pacientes con sarco 2 la corte es corta se descubrió que las personas con sarco 2 con manifestaciones graves de la enfermedad y muy graves exhibieron un aumento en el nivel de ferritina sérica siendo la ferritina sérica en el grupo del sarco 2 con manifestaciones muy graves significativamente elevada luego se realiza otro estudio que reveló que en los pacientes que murieron por sarco 2 los niveles de ferritina estaban altos desde el ingreso hospitalario y durante toda la estadía en el hospital permanecieron elevados los valores medios de los niveles séricos de ferritina después del día 16 de hospitalización excedieron el límite superior de detección en estos pacientes lo que sugiere que los niveles de ferritina aumentaron sin parar durante todo el tiempo en que se realizó este estudio este estudio fue realizado por chen y colaboradores además analizaron las características clínicas de 99 pacientes de los cuales 63 tenían ferritina sérica muy por encima del rango normal también se encontró niveles elevados de ferritina en las autopsias que se realizaron a 12 pacientes cuya causa de muerte fue la infección por el virus de sarco 2 un análisis de sangre periférica a 69 pacientes con sarco 2 grave con manifestaciones graves reveló niveles elevados de ferritina en comparación con aquellos pacientes que mantenían o que presentaban sintomatología no grave por lo tanto se concluyó que los niveles de ferritina sérico están estrechamente relacionados con un pronóstico de gravedad en la enfermedad por sarco 2 de ahí el boom de la ferritina y el auge de este examen como un patrón pronóstico el espectro clínico de los pacientes infectados por sarco 2 amplio incluye desde los casos asintomáticos hasta neumonía grave e incluso la muerte algunos pacientes con sarco 2 con manifestaciones graves tienen evidencia de laboratorio de una respuesta inflamatoria exuberante similar al síndrome de liberación de citoquina con manifestaciones como fiebres persistentes marcadores inflamatorios elevados y entre ellos está el dinero de la ferritina la interleucina c y la citocina proinflamatorias elevadas la interleucina 17 a estas anormalidades de laboratorios también se han asociado pues con un mal pronóstico en los pacientes en cuyos resultados están altos hay cada vez más pruebas de que pacientes en estados críticos presentan características de hiperinflamación que consiste en proteínas reactivas en suero elevada procalcitonina dímero de hiperferritinemia cabe recalcar que estos marcadores inespecíficos de inflamación pueden estar elevados en otras patologías por tanto su elevación no es exclusiva del paciente con joven 19 lo que es un hecho es que la proteína se reactiva y la ferritina están universalmente elevados en los pacientes con sarcos 2 con manifestaciones graves cuando se miden las citoquinas inflamatorias y otros valores que también se elevan como por ejemplo el interferon gamma habíamos mencionado la interleucina 6 y la 10 en general el grado de elevación de las citoquinas y los marcadores de inflamación se correlaciona con la gravedad del síndrome clínico por sarcos 2 la elevación significativa de la interleucina 6 es un hallazgo de apoyo para el diagnóstico del sarcos 2 los niveles elevados de pcr sérico de dimero de hiperritina sérica se asociaron con un mal resultado compuesto aumentado que comprende mayor mortalidad en los pacientes portadores de COVID-19 con manifestaciones graves y las necesidades de requerimiento de atención en unidad de cuidados intensivos dentro de los marcadores descritos y recalco la pcr que una proteína inflamatoria de fase aguda producida por el hígado ha mostrado elevaciones en los procesos inflamatorios durante la enfermedad con sarcos 2 con manifestaciones graves y la necesidad de atención en terapia intensiva pero no se ha relacionado con mortalidad otro marcador propuesto es un precursor peptídico de la hormona calcitonina que es la procalcitonina sin embargo en estudios anteriores se ha observado que las infecciones virales dificultan la producción de procalcitonina debido a la producción de interferón esto explica por qué las concentraciones séricas de procalcitonina siguen o pueden estar normales en casos no complicados de pacientes con COVID-19 y los valores elevados nos indicarían la coinfección bacteriana en caso severo la colonización de bacterias en este paciente que inicialmente tenía una enfermedad viral motivo por el cual se asoció a procalcitonina sérica elevada con mortalidad en COVID-19 con manifestaciones graves en otros estudios se han encontrado también que un dinero de elevado se asoció con un aumento de pronóstico de malos resultados especialmente la mortalidad en el paciente con sarcos 2 grave este hallazgo respalda la hipótesis de que la infección por sarcos 2 del síndrome respiratorio agudo severo podría inducir la disfunción del sistema hemostático lo que lleva a un estado hipercoagulable ya eso lo hemos hablado en otros vídeos una condición que comúnmente observamos en pacientes con sepsis graves en los pacientes portadores de neoplasia que es lo que llamamos como cáncer y otras enfermedades multisistémicas en este estudio se toma la ferritina sérica ya que un valor más alto se asocia independientemente al síndrome de distrés respiratorio agudo a mayor mortalidad en estos pacientes la ferritina parece mostrar no solo una función inmunomoduladora sino también una actividad inflamatoria que culmina en la inducción de la expresión de diferentes mediadores inflamatorios incluida la interleucina 1b esta condición se desencadena con mayor frecuencia por infecciones virales lo que podría conducir a la hipótesis de que el sarcos 2 induce este síndrome hiperinflamatorio COVID-19 versus síndrome hiperperritinémicos cuando se aprecia la elevación de la ferritina que oscila entre 300 a 5000 nanogramos sobre mil litros asimismo se aprecia hipersitoquinemia fiebre en la mayoría de los casos coagulación intravascular diseminada síndrome de distrés respiratorio del agudo y leucopenia en algunos casos con manifestaciones graves de sarcos 2 además de una secreción activa durante la reacción inflamatoria un componente principal de la ferritina sérica deriva de la muerte celular y en particular de las muertes de las células hepáticas así que nos orienta a un daño hepático directo una vez liberada la ferritina pierde parte del contenido interno del hierro dando lugar a niveles sérico extremadamente alto de hierro libre parece ser que el exceso de circulación de hierro libre detectable durante la fase severa en condiciones inflamatorias pueden deteriorar la reacción inflamatoria con las capacidades particular de inducir un marcado estado pro coagulante se consideró a la ferritina por tanto como un marcador pronóstico de aquellos pacientes que re iban a requerir intubación y orientaba alta mortalidad en los pacientes ingresados en terapia intensiva en conclusión en los pacientes ingresados con criterios de gravedad con requerimientos para manejo de terapia intensiva y portadores con sarcos 2 la presencia de una ferritina mayor a 1100 nanogramos sobre mil litros tendría una sensibilidad de 72.7 por ciento y especificidad de 73.08 por ciento y este valor se asoció a la necesidad de intubación con un or de 7.2 por ciento bueno recordemos que el or es un parámetro estadístico que lo que valora es la fuerza de relación entre dos eventos la presencia de ferritina mayor a 2507 nanogramos sobre mil litros tiene una sensibilidad de 50 por ciento y especificidad de 88.8 por ciento por tal motivo los valores de ferritina séricas tomado al ingreso del paciente parecen ser un fuerte marcador cuando se encuentra con valores por encima de 1100 nanogramos sobre mil litros para predecir intubación en los pacientes ingresados en terapia intensiva y con más fuerza en pacientes del sexo masculino con niveles de ferritina por encima de 2500 nanogramos sobre mil litros tiene gran capacidad para predecir mortalidad sin embargo estos resultados y lo digo claro deben ser explorado en corte más extensa para mejorar el ajuste a confusores e interacciones de los resultados debemos hacer mayores estudios con mayor población y vigilarse sus resultados durante mayor tiempo cómo interpretar los aumentos de ferritina sérica cómo evaluar las posibles causas primarias o secundarias de una ferritina sérica elevada los puntos principales serían los niveles de ferritina elevado generalmente se deben a causas tales como la inflamación aguda o crónica el consumo crónico de alcohol enfermedades hepáticas la insuficiencia renal el síndrome metabólico o malignidad es decir neoplasia o cáncer excluir estas causas clínicamente o con las pruebas y pruebas funcionales hepáticas y renales y los marcadores inflamatorios como el pcr la saturación de transferrina en suero normal idealmente en ayuno debe ser tomada por lo general excluye la sobrecarga del hierro donde se encuentran elevada y sugiere una causa reactiva de ferritina elevada los niveles de ferritina sérico inexplicable mayores a mil miligramos sobre litros hacen necesaria pues una mayor investigación y se debe considerar la mutación de la hemocromatosis hereditaria en los individuos con ferritina elevada y una saturación de transferrina elevada mayor al 45 por ciento pues bien esta era la información que traía para ti el día de hoy si esta información ha sido de tu interés y ha sido relevante para ti te invito a que te suscribas al canal comparta dando un like porque esto nos motiva a seguir haciendo contenido que a juicio propio considero de valores importantes así que gracias por seguir nuestras publicaciones por suscribirte al canal por darnos like y sobre todo gracias por tu apoyo